Voy a bailar, vivir, vivir, vivir 2000 años después Llegamos a la casa de la fruta Sigue la ruta Vamos a echar gas para agarrar vuelo Pues allá vamos Y que Dios nos acompañe en el camino Llegamos a la casa de la fruta porque vamos a echar un poco de gas Miren que bonitos, que bonitos Oiga muchachones, por acá vamos, por acá vamos Llevamos este, no sé dónde venimos A ver, dónde andamos, la verdad no sé Pero por acá andamos, llevamos rumbo por allá Dice aquí que en 7 horas por allá estaríamos llegando a la finiquera A la finiquera Ando un poquito oscuro, pero ahí tengo mi arito Pero, a ver, ¿dónde lo dejé? Chinga Hijo la chinga, ya lo perdí Tan bonito que alusa Oye, ¿dónde lo dejé? A ver Acá está Acá está, jodido Miren, esto está bueno Este está bueno Ay, ¿dónde está el botón? Dios, 1, 2, 3 Ay, se hizo la luz Ven, qué diferencia Por acá andamos Llevamos rumbo para allá A la finiquera, ya les digo Entonces, primeramente Dios A ver a qué hora llegamos Vamos a ir parando por el camino Porque Híjole Hay que chale Oigan, mis señores Pues acá estamos en Beckerfield Echando gasolina Y vamos directo Oigan, me compré una frutita Resulta Que yo hice una bolsa de frituras Y fruta y eso Para venir comiendo en el camino Y no comprar Resulta que se me quedó Se me quedó Oigan, hace ratito Compré unos quesitos también Pepper Jack Y se me perdió uno No sé dónde chingados quedó Pero la verdad El que me comí Compré dos Se me perdió uno El que me comí Estaba bien sabroso Bien rico Entonces, aquí compré Otros dos regulares Y me compré una Un durazno No sé qué es Durazno No sé qué sigue durazno A ver si sigue durazno Entonces, aquí estamos en Beckerfield Ya Vamos Rumbo A la finiquera Ya les dije Que voy para allá Entonces, ay no Estoy emocionada Andamos bien perdidos Ay no, qué barbaridad No se puede No se puede Acá andamos Acá andamos visitando a las estrellas Ay no Yo me ando asando Me ando asando Les voy a contar algo Yo venía a esta tienda Aquí en Phoenix Allá vivía Allá, por allá vivía yo No en el hotel Enseguida de ese hotel vivía yo Y yo venía a esta tienda Aquí en la finiquera Por acá ando Bueno, vamos a comprar carnita Food City de la finiquera Oigan, por acá andamos Ay Si está haciendo calor Yo también siento calor Pero vamos a empezar por tú Sí Te voy a hacer ¿Qué? Si No, ahora está No, si está haciendo Mira aquí está tu barrio ¿Aquí está? Pues esa barra me la brinqué, ¿no? Esa barra está diciendo que no la brincaba ¿A poco? Acá vivían, ¿no? No, en esta que trae 2,000 años después Buen día Hola, muy buenos días Ayer ya no les pude grabar, pero Oigan, acá andamos En la derecha para incorporar Acá andamos en la finiquera Ayer ya no les grabé ¿Por qué? Pues porque nos reunimos Todos vinieron, todos los primos Vinieron a verme Por acá llegamos con la prima Acá nos estamos quedando Y vino mi hermana y nos hizo un cevichazo Un marisco Que no se imaginan Entonces, acá andamos y ahorita vamos A comer birria Por allá con mi hermano Y a ver qué procede más al rato En la tarde nos invitaron a los tamales Oigan, les digo algo Ya siento que engordé, siento los cachetes hasta gordos No sé qué onda No he caminado como en dos días, en tres días El día que nos vinimos manejamos toda la noche Bueno, manejaron por acá toda la noche Y este Y pues ayer llegamos a las ocho de la mañana Y no habíamos dormido nada Anoche si me acosté En cuanto me acosté me quedé dormida Nueve de la noche todavía andamos por ahí Y bien a gusto Ahorita nos levantamos Ya traigo los ojos Traigo la cara hasta como hinchada Entonces ya acá vamos Y vamos a ir a comer Y ya les voy al rato Hermanos Arribense Ay Dejame sentar Recomendó un lugarcito que se llama Ghostfield Ghostfield Ghost Algo así Entonces para allá vamos Pero por acá Como andan las dos hermanas Vamos a ir por ellas Para llevarlas también Entonces por ahí vamos a ir Y ahí los veo al rato Oigan, por acá andamos En el Ghostfield Ghost En Main Entonces por acá andamos Miren el cerro de allá Miren, parece que ando por allá en Colorado Uy Esta es la nueva ruta que agarramos Vinimos a conocer este pueblito Porque anoche Este Por ahí mi hermano Preguntó por Apache Junchon Junchon Ay, no sé cómo se pronuncia Entonces Pero aquí les dejo el nombre Y por acá veníamos Es un pueblito como Tipo Oeste Entonces Por acá andamos Paseándonos un rato Ya los veo Adiós